El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en la que se recuerdan los grupos de rock que se volvieron famosos con el paso del tiempo. Esta fecha fue seleccionada para conmemorar el mega concierto benéfico Life 8, que fue llevado a cabo al mismo tiempo en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú, en el año 1985. En el participaron las bandas de rock más grandes y reconocidas del momento, Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros. Este concierto benéfico se hizo debido a la gran sequía que entre 1983 y 1985 sacudió el norte de Etiopía y Somalia, lo que se denominó en ese entonces el infierno de la tierra. Esta situación desembocó en la muerte masiva de la población por la falta de alimentos y la poca agua que había. Casi un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía. Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof elaboró un plan de ayuda a esta región del mundo y fundó la organización Band 8 Trust, la cual terminó llamándose Live Aid, traducido en español a Ayuda en Vivo. Para lograr la atención del mundo, Geldof y su amigo Mitch Earle, cantante de Ultravox, lograron comunicarse con la mayoría de los grandes artistas europeos de la época, que sin dudar se hicieron presentes de manera voluntaria, formando Band 8, la cual grabó en 1984 Do They Know It's Christmas, canción de gran éxito mundial. En 1985, en Estados Unidos, se dio un movimiento paralelo con la grabación de We Are The World por las estrellas del momento. Ambas canciones fueron los grandes himnos de Live Aid. El Live Aid se celebró en Londres y Filadelfia el 13 de julio de 1985, durante 16 horas, siendo retransmitido en más de 70 países y se convirtió en uno de los eventos más concurridos de la historia de la música. Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores, se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al Fondo de Ayuda a las Víctimas de la Hambruna del África. El evento traspasó fronteras y gracias a que la mayoría de los grupos que tocaron fueron de rock, se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.